Hola Ortera, en este vídeo te explico un problema que es frecuente cuando acolchas con paja y antes de ponerme con el tema quiero compartir que me siento tremendamente, inmensamente feliz al leer los comentarios que ponéis en el canal, en los distintos vídeos, de verdad que me siento bendito me cuesta un esfuerzo hacer estos vídeos y ver que son útiles, pues la verdad me llena y bueno, pues ¿qué puedo decir? Y en este punto dar mi agradecimiento, como siempre al empezar los vídeos a la gente que estáis apoyando el canal, que hacéis posible que vaya mejorando técnicamente los recursos que vamos poniendo y bueno, pues que estáis contribuyendo a que esto llegue a más gente y mi agradecimiento de verdad y el agradecimiento también de la gente que se beneficia del canal Vamos con el acolchado, con el tema del vídeo, ya hemos visto en otro vídeo anterior el tema de para qué sirve el acolchado, sea de paja o sea de lo que sea, de piedras, de lo que tú utilices hojas de olivo, me comentabais algunos en los comentarios en el canal últimamente cualquier material, si tú entiendes para qué sirve el acolchado, entonces ves que hay muchísimos materiales y que no tienes por qué restringirte a la paja o al compost o al cartón también deciros que quede claro, ya lo digo en el otro vídeo, que el acolchado no es la mejor estrategia para luchar contra malas hierbas y de esto va este vídeo y en este sentido lo que se hace cuando tú acolchas y lo que quieres es darle, asestar un golpe a las malas hierbas para que no te invadan los cultivos que vas a poner mírate este otro vídeo de entomopatía con Jairo, es un canal muy bueno es inexplicable que tenga tan pocas visitas, ayuda a divulgar los contenidos que tiene este canal y mírate allí como se hacen invernaderos, Jairo utiliza cartón bueno, pues es lo mismo que utilizamos en permacultura cuando hacemos acolchado y ponemos cartón debajo pero que quede claro que el acolchado propiamente tiene otras funciones quitar las malas hierbas sí que se hace con cartón dicho esto, ya explicaba en otro vídeo también la diferencia entre abonar con acolchar con compost o abonar con compost, en este quiero hablar de un tema que siempre comento en los cursos y para que se vea, hicimos este vídeo hace unas tres semanas y acolchamos y explicamos cuál es el grueso que debería tener el acolchado para funcionar bien hemos tenido lluvias desde que hicimos aquel vídeo y ha sucedido una cosa que es que está empezando a brotar trigo bueno, ya conocéis la famosa expresión de separar el trigo de la paja resulta que las empacadoras de estas balas pequeñas, de estas alpacas pequeñas algunas máquinas son muy viejas y esto de separar el grano de la paja no lo hacen especialmente bien te puede pasar que en el momento de... en el momento... ahora pasa un coche bueno, saludamos al vecino puede suceder que la alpaca que hayas comprado separe mal este grano de la paja porque es una máquina antigua o que no se ha hecho el mantenimiento que se tiene que hacer y entonces te encuentras que en el momento de acolchar todo este grano que ha quedado dentro de la paja pues te empieza a brotar esto en algunos casos, si hay mucho grano, no será el caso en esta puede ser un problema puede ser un problema porque entonces resulta que tienes el cultivo que hayas puesto compitiendo con el grano propio del acolchado mal asunto entonces esto tiene dos soluciones muy sencillas la primera sería si haces el acolchado como explico en el vídeo como hicimos en este caso después de unos días esto es similar a la falsa siembra, ¿vale? coges y lo giras y ya está y solamente hacer esta operación y hará que todas estas hierbas que estaban... todo este grano que estaba germinando pues quede... quede atrás aprovechamos y vemos aquí como la tierra aquí está manteniendo mucho mejor la humedad que en el resto de sitios que es una de las funciones del acolchado entonces ya ves que es fácil solucionarlo si hicieras el acolchado con patatas, por ejemplo esto puede ser complicado o con algún otro cultivo que tú pretendas que atraviese la paja puede atravesar las patatas, la paja sí pero los tallos son tiernos si haces esto cuando las patatas han empezado a atravesar la paja las vas a estropear por eso es interesante en estos casos que utilices otra estrategia que te voy a enseñar ahora para explicar qué hacer con la paja si contiene mucho grano o saber si contiene mucho grano he venido a este rincón en el cual estuve jugando con mis sobrinos que un consejo extra del vídeo es que no utilices el huerto como un espacio de obligaciones de responsabilidad si tienes niños que sea también un espacio de juego mis sobrinos quieren ser elfos o les gustan mucho los elfos pues aquí estuvimos jugando y otro tema también da igual si está todo desordenado a veces esto me preocupaba un poco al principio pero es que ya hay buenos canales que muestran huertos jardín fantásticos preparan muy bien los vídeos y yo es que me dedico a otra cosa y pago las facturas haciendo otra cosa que no son los vídeos entonces bueno pues esto es un huerto de la vida normal a veces tienes más tiempo y lo tienes lo tienes todo mejor y hay veces pues que no está todo perfecto no pasa nada lo importante la paja necesitas saber si las alpacas contienen mucho grano entonces la manera de hacerlo es que las pones en el suelo como están aquí las puedes las puedes colocar más apaisadas en cualquier caso las riegas bien o esperas a que haya un periodo de lluvias y el grano que contiene germinará en este caso se ve ralo porque hemos pasado bastantes meses de sequía y y bueno ha llovido ahora pero el grano que hay yo creo que ya está débil en cualquier caso aquí hay bastante ya se ve no sé si se apreciará bien en el vídeo pero hay bastante trigo que germina y esto quiere decir que al tanto con este proveedor hay que ir con cuidado porque si yo acocho las patatas con paja de esta sin haber hecho este tratamiento antes pues voy a tener un problema y voy a tener el 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 trigo o la cebada compitiendo con con las patatas y lo que plante en este otro caso ya como que he repitido he repetido el vídeo tres veces ya por problemas con la batería del móvil pues ya no queda nada para arrancar pero habían algunas de verdad que habían algunas algunas algunos algunas semillas de trigo que habían germinado y esto es la manera de saber si ya está a punto la paja para acuchar en cuanto germina y tiene unos pocos centímetros ya ha empezado el proceso ya no va a ser un problema si lo aportas en el huerto y hasta aquí el vídeo mira aquí hay uno y hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya sido útil nos vemos en en otros vídeos te dejo aquí un vídeo que puede ser de tu interés y a plantar que la primavera ya está aquí hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!